Y un saludo pa'l potrero de campo, oigan, y arriba a Matamoros, y arriba a Torres, primo. Un saludo pa' mis compas, los colombianos, ahí en Chicago. Un saludo pa'l potrero de campo, oigan, y arriba a Torres, primo. Un saludo pa'l potrero de campo, oigan, y arriba a Tadisco. Un pasito de franquense, primo Y así se baila en Chicago Y hasta parece que voy llegando a Tepecuane Y me voy derecho a San José de la Boca Y luego me paso a la purísima, primo ¡Qué che le gana Chuyito Rincón! ¡Qué che le gana Chuyito Rincón! ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser rimén de tus pestañas para ver A dónde ven tus ojos Quiero ser tu mero mero dueño Pa' poder cumplirte tus antojos Que sube y que baja Que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser collar de perlas finas Para estar juntito con tu pecho Quiero ser pilepa ¡Qué che le gana Chuyito Rincón! ¡Qué che le gana Chuyito Rincón! ¡Qué che le gana Chuyito Rincón! ¡Qué che le gana Chuyito Rincón!